Cuéntame qué harás después que estrenes tu cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Si decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Si descubres que no se la va bien urgente Si te quitas las botas, te notas, te tientes Y luego te dejas corotado como querés Sé que volverás al día Y que yo te haga quizás sin amor Es para lograr Pero si te he decidido No vuelvas nunca más No estaré aquí en el mismo lugar Como nueva siempre va re bien Luego vas a ver descartadas las edad Cuando las arrugas le corten la piel Les de lo dijiste en barajos que a nadie Seguirá cerca de tu infierno Con el rabo entre los cuernos Y volando una misma Pero para este entonces No para un millón de noches Mejor te extraño No estaré aquí en el mismo lugar No estaré aquí en el mismo lugar Si te vas, si te vas, si te vas Si te marchas, mi llego se hará aquí Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias Por estar rota, pero a todo el cuernos No vuelvas nunca más No estaré aquí en el mismo lugar Si te vas, si te vas, si te vas ya Si te vas, si te vas, si te vas No estaré aquí en el mismo lugar Si me vas y me cambias Por esa otra vez me doy Pero no vuelvas nunca mejor Vuelvas por la vida